Elcolombiano.com Pasaron 16 años para que uno de los grandes de la salsa volviera a Medellín con sus melodías cargadas de denuncia social Personajes como Pedro Navaja y pura realidad latinoamericana Rubén Blay ya está en Medellín para su presentación de este jueves en la plaza de Toro La Macarena Como parte de su gira Todos Vuelven, junto a la legendaria orquesta Seis del Solar Esperamos que las muestras que traemos sean del agrado de este público que es un público conocedor Y que sepan que las brindamos con respeto y con afecto Y que vamos a entregar el nivel de profesionalismo al que estamos acostumbrados Del espectáculo anticipó que tal como ha sido la constante en la gira que marca su regreso a la música tras 5 años con Ministro de Turismo de Panamá La canción del padre Antonio y su monaguillo Andrés será el tema de apertura del esperado concierto del poeta de la salsa Nosotros estamos abriendo un concierto con el padre Antonio ¿Por qué? Porque este año, después de muchos años, el gobierno salvadoreño, el presidente Funes Hizo un reconocimiento público a la figura del mártir de Ocadrán Múnforo Increíble que haya tenido que pasar tanto tiempo para que se reconozca el valor de ese señor Que realmente apoyó el precepto de ayudar a los pobres y de ayudar también a la paz Y aunque volvió a lo suyo, la música del Caribe, Rubén Blades sigue transmitiendo a través de su música Sus inquietudes políticas que siempre han influenciado la salsa del cantautor panameño Usted quiere que las cosas cambien, usted se tiene que integrar al cambio Tiene que sustituir a la gente que no sirve Porque si no se quedan allí Y al final del día alguien tiene que manejar el autobús Entonces, si usted no entra, no hay cambio La posibilidad de cambiar es decir Y por eso entra ahí Porque si no estoy hablando de violencia Sobre la salsa, el género que Blades ayudó a revolucionar con su lírica de corte social y político El panameño indicó que a pesar que las disqueras explotan a los artistas Y a pesar de la falta de apoyo La salsa vio un buen momento, en especial en los nuevos mercados Que conquista esta música caliente en Europa y Asia Pero ahora mismo yo sí diría que los mercados se han ido O sea, la atracción se ha ido hacia Latinoamérica Y hacia Europa Y hacia Asia Y ya te digo, deja que alguien tenga un disco en China para que tú veas Porque un mal disco en China Un disco que no venda mucho en China Un fracaso en China debe ser como 7 millones No solo Blades atrás de los milómanos de Medellín Una banda de consagrados músicos promete un concierto inolvidable El colombiano punto com El colombiano punto com